El médico me lo verificó, está aquí. Doctor, ¿qué profesor? ¿Cómo te verificó a él? Sí, hace rato él me dijo que sentía un dolor muy fuerte, ¿verdad? Que fue al baño, tenía un dolor de cabeza muy fuerte. Incluso tiene una ecografía que demuestra que tiene una hernia inguinal. Ahí está la ecografía. La ecografía dice que hay una región inguinal, hernia inguinal izquierda. Y él dice que tuvo muchas ganas de ir al baño y tenía dolor de cabeza. Luego que fue al baño, desapareció el dolor y se lo tocamos. Hicimos las maniobras de palpación y no hay dolor alguno. Gloria a Dios. Desapareció hernia inguinal. ¿Cuál era su condición? ¿Cuál era su condición? ¿Puedes hablar con nosotros ahora en inglés? Sí, mi hermano. Él tenía un problema con la hernia en la hernia. Él tenía una hernia en la hernia y estaba sintiendo mucho dolor cuando llegaba aquí. ¿Y no podía ir al baño o qué? Él no podía ir al baño y estaba sintiendo mucho dolor. Y los médicos de la hernia clearly show la condición en la que él estaba antes de venir. Y luego, ¿ahora puede ir al baño? ¿Ahorita puede ir al baño? Oh, I have been to the restroom already. Muy bien ahorita. ¿Y usted fue al baño? Hace como 15 minutos que había para ellos. ¿Ahorita bien? Y ahorita. Y ahorita sí no tengo ganas. ¿Ya no tiene ganas de ir al baño? Eso es muy serio. ¿Esto es muy serio? ¡Aleluya! 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 ¡El Señor les sanó la hernia!